La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detectado en el puerto de Alicante un envío de casi 20.000 joyas falsificadas procedentes de China con destino a Argelia. El envío era gestionado por una empresa española con sede en La Coruña que ejercía de intermediaria. La operación continúa abierta para localizar al receptor de la mercancía un empresario que ya está identificado y localizado en Argelia. Gracias por ver el video.